Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera ¿Qué han dicho hoy los candidatos a la presidencia de la república? Margarita Zavala, en su visita a Guerrero, aseguró que devolverá la seguridad a la tierra caliente Voz Antonio Mid afirmó que no es el México que merecemos, que podemos ser potencia Andrés Manuel López Obrador declaró que los problemas no se resolverán con muros ni militarizando la frontera Y Ricardo Anaya propuso bajar el IVA del 16 al 8% Por veda electoral, programas de financiamiento para empresarios y microempresarios Permanecerán en stand-by, señala Fernando Jesús Beléndez, delegado federal de Economía en Guerrero Más de 400 aparatos como apoyos funcionales para personas con necesidades especiales Fueron entregados por la señora Mercedes Calvo de Astudillo A través del TIF Guerrero, esta mañana en el Parque Papagayo Alerta protección civil sobre alto oleaje en la bahía de Acapulco Debido al fenómeno contracorriente marina Previo a la temporada de lluvias por lo que se pide Extremar precauciones Ante los asesinatos a trabajadores del volante Suspenden hoy el servicio de las rutas Renacimiento, Coloso y Emiliano Zapata Los transportistas exigen mayor seguridad en el puerto de Acapulco La ciudadanía y organizaciones sociales lamentan la violencia que persiste en el puerto Llaman a reforzar la seguridad Por considerar que son ilegales y el gobierno municipal está tentando contra la economía popular Jóvenes ciudadanos clausuraron esta mañana simbólicamente con pancartas y leyendas Los parquímetros de la costera Miguel Alemán El SAT hace un llamado a personas físicas para que presenten su declaración anual del ejercicio fiscal 2017 Plazo que vence a fines de este mes Hoy miércoles le tendremos el comentario con Julio Álvarez Corona Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de verdad! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde tarde ya de miércoles Miércoles 4 de abril ya media semana Como siempre agradecido con Dios Y con usted, 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 usted Y con usted, 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 usted Y también con usted, 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 usted Y con usted también desde luego El que sintonice a esta hora de la tarde El 89.7 FM Que nos vea y nos siga Vía TV Online en Enfoque Informativo.mx Que nos vea y que nos escuche también en las distintas redes sociales Como es Facebook, Periscope, YouTube, Instagram, Twitter Estamos en todas, en todas literalmente en vivo a esta hora Gracias de todo corazón En cualquier punto donde se encuentren Sintonizando, viendo, escuchando este noticiario Que no solamente es un parteaguas en hacer periodismo diferente en Guerrero Sino que ha nacido hace 17 años con un solo objetivo Y que les puedo garantizar, primero Dios Que nunca va a desviar Pase lo que pase, venga lo que venga Jamás de los jamás, y mucho menos ante amenazas Nuestra atención de servirle al pueblo de Guerrero Sí, para nosotros es un orgullo Créamelo, es un orgullo abrir este micrófono Y poder dirigirme al que menos tiene Porque merece mi respeto Merece mi consideración Y por eso es el que más se tiene que luchar Por el que menos tiene También por el que medio tiene Pero también por el que crea las empresas Desde luego, el que crea los empleos Para todos ustedes No quitemos el dedo del renglón de hacer crecer a Guerrero Y en esa búsqueda Y en esa lucha está, desde luego, Grupo Nájera Multimedios Y seguirá luchando Y seguirá luchando Y seguirá luchando, primero Dios Siempre, se los puedo garantizar Vamos a irnos a este proceso electoral 2018 Proceso electoral 2018 Vamos adelante con esto que hemos arrancado Desde que se dio luz verde a estas campañas presidenciales Rumbo a la presidencia de la república Y en donde, pues desde luego, los diferentes candidatos Pues están buscando convencernos a nosotros, los ciudadanos Y a las ciudadanas de este país, México Y sobre todo de Guerrero y Acapulco De buscar el cómo, por qué Tendríamos que decidir nuestro voto Con esa libertad Con esa tranquilidad que merecemos Sin sentirnos jamás agobiados Sino al contrario Realmente ver a la persona A la persona A la persona Y de ahí partir nuestra decisión ¿Qué ha dicho hoy Margarita Zavala? ¿Qué ha dicho hoy José Antonio Mid? ¿Qué ha dicho Andrés Manuel López Obrador? Y que ha dicho el propio, desde luego, Ricardo Anaya Vamos con esto Hay un gran miedo por la inseguridad y la violencia Una indignación por la corrupción Una incertidumbre por lo económico Estos tres sentimientos Se viven con toda fuerza En Ciudad Altamirán En Guerrero Donde la gente vive especialmente Con miedo por la inseguridad Hace unos días FEMSA decidió cerrar operaciones indefinidamente En esta planta de Ciudad Altamirán Las consecuencias Para Ciudad Altamirano Obviamente fueron la pérdida De cientos de empleos directos e indirectos Y un impacto innegable en la economía local Y por supuesto un impacto En el sentimiento colectivo de la comunidad Ahí está el mapa del país Ahí se refleja el tamaño de nuestro reto Pero también el tamaño de nuestro compromiso Ahí se ve un país Que tiene un rezago educativo importante Uno de cada siete mexicanos Tiene un rezago educativo Uno de cada siete mexicanos No tiene acceso a la salud Un número muy importante de mexicanos El 8.4% Vive en condiciones de hacinamiento Nos falta hacer llegar drenaje Y nos falta hacer llegar agua Este no es el México que merecemos Este no es el México que podemos ser Queremos ser potencia Queremos ser un país grande Y un país grande Empieza resolviendo los problemas Que tiene el país y que tiene su gente Se puede resolver el problema de la migración El problema de la inseguridad De la violencia Si hay desarrollo Si hay cooperación entre los dos países Para que se impulsen actividades productivas Y haya empleo y haya bienestar No se resuelven los problemas con muros Ni militarizando la frontera El señor Donald Trump Lo digo con todo respeto Hace eso Y militariza la frontera Nosotros En los 3.185 kilómetros de frontera Que tenemos con Estados Unidos Vamos a hacer Una manifestación Una cadena humana Todos vestidos de blanco Pidiendo la paz Y el progreso No entendieron Que aquí cruzando la frontera Estaban sin temas Y que aquí cruzando la frontera El IVA Es del 8% Se les hizo muy fácil A los del PRI Aumentar el IVA Hasta el 16% Y eso ha lastimado La economía de esta región ¿Sí o no? ¡Sí! El aumento del IVA Que promovió el 10-2013 Ha afectado la economía De matamoros ¿Sí o no? ¡Sí! Nosotros Sí vamos a hacer El compromiso Y cuando yo sea presidente Esto va a cambiar Vamos a bajar el IVA El 8% Y vamos a recuperar La competitividad En toda la región De la frontera ¿Se puede decir o no? ¡Sí! Vamos a la presentación Bueno pues Haitino Usted parte de lo dicho Por los cuatro aspirantes A ser presidentes De este país Y en los cuales Usted ha escuchado El mismo tiempo Desde luego El discurso más relevante De lo que consideramos Que usted debe de conocer De los cuatro candidatos Eso en un ejercicio democrático En donde le vuelvo a repetir Un día aparecerá Uno primero Luego otro Luego otro Luego otro Dando vuelta y vuelta Para que usted Vaya juzgando Y de esta manera Analizando Y se lo pido Por favor Analizando Con mucha más Razón y paciencia En un estado Como el nuestro Que es Guerrero Un estado pobre Un estado Donde lamentablemente La pobreza La violencia Lo educativo Y la salud Estamos Sí Sí Tristemente En lugares Catastróficos Por eso es que Nosotros los guerrerenses Nosotros los acapulqueños Con mucha más razón Tenemos que ver A los candidatos De carne y hueso Sí partidos Pero más que eso Analizarlos Juzgarlos Ver Qué traen consigo Tanto atrás Como qué traen consigo Y qué han hecho Por este hermoso Acapulco Y por este hermoso Estado de Guerrero Cuando nosotros Como ciudadanos Volvamos a voltearlos A ver A los que aspiran A ser candidatos O que ya son candidatos Pero que aspiran A ser presidentes Municipales De cualquier ayuntamiento Del estado de Guerrero O que aspiran A ser senadores O que aspiran A ser diputados federales O que aspiran A ser diputados locales O que aspiran Incluso a ser Síndicos y regidores Tenemos que verlos Con la realidad No en colores Porque eso es lo que Nos ha perjudicado Lamentablemente Cuando creemos Que el color Es el que va a gobernar Y nos llevamos Chascos nefastos Y tristes Que hoy A Guerrero Y en muchos lugares De Guerrero Y muy en especial En Acapulco Nos encontramos En la situación Más grave Históricamente Hablando de un presidente De Acapulco Que triste Que triste De verdad Volvernos a equivocar Por eso Yo invito De nueva cuenta Con mucha responsabilidad A usted ciudadana A usted ciudadano Que no le gane el enojo Al contrario ¿Sabe cómo vamos a poder Revertir todo esto Que pasa en Guerrero? Todo esto Que pasa en Acapulco Cuando vayamos A votar Que no nos valga Gorro Perdóneme En el día De ir a votar Si logramos Que toda la sociedad En edad de votar Vaya a las urnas Aquellos candidatos Que estén apostándole A la compra del voto A la carreo del voto Al comprarle a usted Su conciencia Se van a llevar Un chasco Porque no van a poder Comprar Todas las conciencias Por eso con mucha responsabilidad La invito Y lo invito A que abramos los ojos Y lo más grave sería No ir a votar Hay que ir a votar Con quien usted quiera Por quien usted quiera Pero nunca ha influido Por algún partido O color Hágalo por la persona Y va a ver Qué tipo de ejercicio Vamos a poder lograr Porque Guerrero Nuestro estado Merece ya un camino diferente No ver cómo roban Roban y roban Y roban y saquean Y saquean Y saquean Y surgen nuevos ricos Y nuevos ricos Y nuevos ricos Y la mayoría De la población Acapulqueña Muy en especial Hundida en la pobreza Y la desesperación Eso Eso ya no se puede Seguir sosteniendo Hay que echarle para adelante Podemos Claro que podemos Pero cómo lo vamos a lograr Unidos Sin distingo De colores y partidos Aquí no se trata De que nos peleemos Aquí no se trata De que porque tú eres del PIL Y no te voy a hablar Porque tú eres del PRD O porque tú estás En Movimiento Ciudadano O porque tú estás En Morena O porque tú estás En el Verde No, no, no Aquí Entendamos Para Guerrero De verdad No hay mañana Y mucho menos Y mucho menos Para nuestro Acapulco Y mucho menos Para nuestro Acapulco Volteemos a ver Insisto A los candidatos De carne y hueso Porque todos Tenemos defectos No hay uno solo Que no tenga defectos Y virtudes Pero de los que tengan Defectos y virtudes Por lo menos Démonos el lujo Perdóneme usted De elegir Cuando se tenga que elegir Al menos malo O a la menos malo Eso es quizás Lo que va a hacer cambiar Este hermoso Estado de Guerrero Y muy en especial En Acapulco Donde la impunidad Sigue permeando En donde se vive El año de Hidalgo Ya acostumbrados Los ciudadanos Y no hacemos Absolutamente nada Ni las instituciones Que son encargadas De fiscalizar Tampoco actúan Porque así estamos Ya acostumbrados Históricamente Que al que salga Lo va a cubrir El que entra Y el que entra Cuando salga Lo va a cubrir El que salga Y entre Eso tiene que terminar Mientras un político Corrupto De los cuales Podemos presumir Que también ocupamos Lamentablemente Primeros lugares A nivel nacional No pise la cárcel Este estado Este Acapulco No va a avanzar Por eso siguen robando Porque se dan cuenta Que la sociedad Sigue sumida Sí En solamente Escuchar y ver Pero no actuar Imagínese A este guerrero Unido Imagínese A este Acapulco Unido En una sola Exigencia Basta ya De impunidad Y va a ver Usted Como las cosas Van a cambiar Vamos a ir a una pausa Vamos a ir a una pausa Comercial No se vaya Está usted En enfoque informativo Mire Un noticiero De verdad No de cafecitos En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en guerrero Héctor Nágera Infórmate minuto a minuto En nuestras redes sociales Síguenos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Y si tienes alguna queja O denuncia Mándonos un WhatsApp Al 7441 659730 Enfoque Informativo Cada vez Más cerca de ti En Grupo Jovamex Contamos con personal Capacitado Para poder ofrecerle Seguridad en su casa O negocio En Limpomex Además de contar Con excelentes productos Amigables con el medio ambiente Tenemos todo lo necesario Y el equipo humano Para poder tener Las instalaciones De cualquier área O negocio Limpias Por un Acapulco Más seguro Y más limpio Jovamex y Limpomex Líderes en el Estado Prestigio Académico Éxito para tu futuro Hola Mi nombre es Michelle Villanueva Pérez Actualmente Pertenezco a la compañía FEMSA Con el puesto De coordinador logístico La universidad Me ha proporcionado Las herramientas Que me han permitido Poder desempeñar Mi trabajo con éxito Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Bueno déjeme platicarle Que nuestro Estado Como el país entero Se encuentra sumido En este momento En un proceso electoral En donde nos estamos Jogando el todo Por el todo No solamente Pues como mexicanos Sino también En cada estado En cada estado De la república Y en cada municipio Por grande o pequeño Que sea El todo por el todo De las cosas De repente inexplicables Es la parálisis En programas Que no debieran pararse Para evitar Con esto Pues que los políticos Que gobiernan Pues lleven agua A su molino Y busquen con esto Pues engañar O lograr Que los que menos Tienen Con migajas Que apartan Y guardan En estas épocas Electorales Las entreguen Y con esto hacer Que voten Por ellos O por sus partidos Hoy Jesús Meléndez Que es delegado Fernando Jesús Meléndez Que es delegado Federal de Economía En Guerrero Nos dice A Enfoque Informativo Que por esta veda electoral Programas de financiamiento Para por ejemplo Empresarios Y microempresarios Literalmente Van a tener que aguantar Estar en stand by Detenidos pues Por el proceso electoral Eduardo Salgado Gusto en saludarte Que tal don Héctor Buenas tardes Y buenas tardes A todo el auditorio Enfoque Informativo Pues esta mañana Estuvo como invitado En Grupo ACA Fernando Jesús Meléndez Cortés Quien es delegado Federal de la Secretaría De Economía Aquí en la entidad Quien dio a conocer Que pues por la veda electoral Pues los apoyos A empresas Serán suspendidos Permanecerán en stand by Desde el inicio Hasta lo que será El término de la elección Por lo que refirió Que pues apoyos Como créditos emergentes Y demás Pues estarán suspendidos Hasta que pase El periodo electoral Si le parece Escuchemos parte De lo que declaró En entrevista Bueno pues la veda electoral Como ustedes saben Empezó el primero de abril Y pues termina Cuando terminan las elecciones Pero bueno Nosotros podemos dar La información necesaria En las oficinas Y hacerlo de la manera Adecuada Para que pues todos Los procesos Que tengan que hacerse Pues sigan su camino ¿Cuáles son los programas Que se frenan Que apoyos Se frenan Por la veda Por decir algunos No se frenan Se quedan en un espacio Temporal Por precisamente La veda electoral Todas las herramientas Que nombré Aquí en el grupo Acá Pues algunos Quedan parados Temporalmente ¿Por qué? Porque pues así Lo pide La entidad Que nos rige A nosotros Y el órgano Interno De control Por llamarlo así Algunos financiamientos Se quedan Pues en una etapa De stand-by ¿Cuáles son los programas? Es un crédito emergente Y este crédito emergente Pues es un ejemplo ¿Pero si se va a recibir Esta documentación? Hasta que se termine El tema electoral Jesús Meléndez Dijo que si algún servidor Público o funcionario Utilizara los apoyos De la Secretaría de Economía Durante las elecciones Pues advirtió Que de acuerdo A los órganos de control Y los cuales Regulan esta cuestión En el manejo De los recursos Pues serán sancionados Es decir Ya que no puede utilizarse Pues los Un programa Algún programa económico Con el beneficio De hacer Lo que es El postelitismo electoral También ahí Se le preguntó A diversos temas Por cuestión de datos Del crecimiento De la Secretaría De Economía A nivel estatal En lo que va Al transcurso del año Sin embargo pues Siendo muy hermético Y dijo pues En respeto A esta disposición De la veda Que existe Pues no reveló Datos algunos Don Héctor Auditorio Este es mi reporte Muy buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Salgado Mi compañero Voy ahora con Nacho Hernández Porque mire El partido Morena Como usted sabe Está dejando Al último Del último Del último Del último Minuto Para decidir Quién será su candidato O candidata Si así lo decide Desde luego Para rumbo A esta presidencia Municipal de Acapulco Las voces Siguen surgiendo Los rumores Siguen surgiendo De repente Los madruguetes También quieren surgir Para avasallar Pero la verdad Es que hasta este momento Todavía Morena como tal No ha dicho Voy con ella O voy con él Hoy Javier Solorio Almazán Como usted sabe Ha venido Ante estos micrófonos A decir Pues que aspira A ser candidato De este partido Ha buscado Como sociedad civil Ser candidato De este partido Pero bueno Hoy Por lo menos Llama a una conferencia De prensa Por un lado Anuncia Que retira Su precandidatura A la presidencia Municipal De este partido Del trabajo Para pues con esto Cerrar filas Y evitar que Acapulco Sea gobernado Por quien no debiera Ser gobernar Según él Y bueno Pues este Vamos a escuchar Realmente de que se trata Porque Le vuelvo a repetir No haga caso Hoy Tengo entendido Que se define Mas sin embargo Todavía No dicen Ni por este Ni por este Ni por esta O al revés Ni por esta Ni por este Ni por este Pero de que hoy surge Me parece que hoy surge En el partido Morena El que pudiera aspirar Para ser El competidor Si En esta alcaldía De Acapulco Voy con Ignacio Hernández Adelante Nacho Buenas tardes Auditorio Buenas tardes Esta es la historia Un fantasma Recorre Morena En Acapulco Es el fantasma El suspenso De la zozobra De la inconformidad Interna En ese partido Hoy Javier Solorio Almazán Uno de los aspirantes Al igual que Ilis Lozano Adela Romano Campo Y Seferina Torreblanca Galindo Pues están en la competencia Por ganar la candidatura Y esta mañana Anunció Javier Solorio Almazán Que retira su precandidatura A la presidencia municipal Por el partido del trabajo Pero llama A cerrar filas Para evitar que Acapulco Sea gobernado Por lo más corrupto Y siniestro Que tiene el PRI Lo que sería el apocalipsis Dice él Es este apocalipsis político En la ciudad Pero aclara Que eres militante de Morena Y en Morena Aún no se ha definido Probablemente La candidatura Agradezco al partido del trabajo Todo el tiempo que nos mantuvo En la lucha Y créanme Me duele en el profundo Del corazón No participar Como candidato En Acapulco Por el partido del trabajo Pero me duele más En el fondo del corazón E incluso hasta los huesos Permitir Que por esa división En Acapulco llegue Lo más corrupto Lo más deshonesto Y lo más siniestro Del PRI A gobernar Aseguró que apoyará A quien quede Pero también Pide a los demás A que se suben Salga quien salga Ya hago un llamado A que quien sea El candidato Por la coalición Juntos haremos historia Todos nos sumemos Y quiero ver a todos Los que se interesaron Por esa candidatura Quiero ver a la licenciada Adela Román Quiero ver a Illich Quiero ver al contador Seferino Sumados a la campaña Porque si no veo Que se suman Y si no los veo Recorriendo las colonias Entonces entenderemos Que solamente Era una ambición personal Esta historia De suspenso Continuará Efectivamente Nacho Hernández Esta historia De suspenso Continuará Bien Con altura de miras Lo que le acabo De escuchar Al doctor Javier Solorio Desde luego La decisión Repito No está todavía O a lo mejor Ya está Pero digamos Que la están dejando En suspenso Para que en unas horas más Definan Quien realmente Será el abanderado O la abanderada Para contender A la presidencia municipal De Acapulco De Morena Y en esas estamos Los acapulqueños Y en esas estamos Viendo efectivamente Que es lo que viene Porque por el lado Del PRI Pues ya está Taja Por el lado Del PRD Ya está Jacobadillo Solamente falta Morena Y de ahí ver Y decidir Efectivamente Con esa libertad Que nos da la vida Realmente repito Como por quien Votar Así de simple Bueno Vámonos ahora Con Dunia Bazán Porque la señora Mercedes Calvo De Astudillo A través del DIF Guerrero Esta mañana Entregó más de Cuatrocientos aparatos Como apoyos Desde luego Funcionales Para personas Que lo necesitan Adelante Dunia Muy buenas tardes Don Héctor Muy buenas tardes También a todos Los radioescuchas Pues sí El día de hoy Le traigo Buenas noticias Dentro de las acciones Más nobles Y dignas de resaltar Está el trabajo Del DIF Guerrero Que encabeza La señora Mercedes Calvo De Astudillo Y su equipo De trabajo Con trato cálido Y humano El día de hoy Se entregaron Más de cuatrocientos Aparatos Para personas Con capacidades Diferentes O con padecimientos De oído Y de vista Fueron donadas Sillas de ruedas Lentes Bastones Muletas Auxilares Auditivos Hoy en el Parque Papagayo Todos estos apoyos Totalmente Gratuitos Además Se informó Que siendo abril El mes dedicado Al niño El DIF Guerrero Impulsa Un programa De cirugías A niños Con situación De paladar Hendido Con malformaciones En piernas Y en sus manitas O con hernias Corrección Corrección de fracturas Se sellaron De manera incorrecta Entre otros Los registros Para esta cirugía Se recibirán En el CDC De la colonia La Laja Esta acción Sin duda Es un avance Para mejorar La vida De cientos De guerreres Esto fue lo que dijo En la entrevista Ahora sí que junto Con la beneficencia De entrega De apoyos Auditivos De sillas De ruedas De andaderas De muletas Auxiliares Andaderas Para niños Con PCI Auditivos Ya te dije Y lentes Más o menos 400 Beneficiados Con esto Y decirles Que es en coordinación Beneficencia Con nosotros Y pues es lo que venimos A hacer Y también A dar a conocer Que tenemos En estos días Por el mes Del niño Operaciones De hermias Cuando no les descienden Los testículos Amigdalitis Cuando tienen Alguna fractura Y que se les tienen Que corregir La fractura A los niños Este Que otra cosa Ah Cuando hay malformación En manos Y piernas Que otra cosa Me falta Vamos a tener Lo del labio Y paladar Endido La próxima semana Entonces invitamos A toda la gente Que necesite esto De todo el estado Para que asista A estas campañas Con alegría Y regocijo Fue bien recibida Calvo de Astudillo Cabe mencionar Que ella misma Entregó Uno a uno Los lentes A los beneficiados Que bueno Fueron recibidos Por personas adultas Y niños Estas entregas Fueron realizadas A través del programa Jornadas Para verte Y oírte Mejor Además de jornada Una rodada De vida Y a Funcionales En su discurso Informó Que los recursos Utilizados Para los Tres programas Fueron federales Y recalcó Que hay Una coordinación De ambos gobiernos Tanto del federal Que encabeza Enrique Peña Nieto Y el del estado Que dirige Héctor Astudillo Flores Aportar herramientas Que también Son consideradas Desarrollo social Y agregó Lo siguiente Y para notarse Pueden hacerlo En el CDC De La Laja Nosotros los transportamos Por ejemplo Si salen Niños Que necesiten El servicio Porque vamos a hacer La de operaciones Así de Corrección de piernas Y todo eso En Iguala Ahí tenemos Si Dios quiere La cruzada De cirugía pediátrica Lipomas Eso me faltaba También decirles Secuelas de fractura Que decíamos Luxación de cadera En niños Y pues ya Las deformaciones Óseas Y lo del labio Deporino 49 En sillas de rueda Ahora sí Que en lentes Fueron 160 En aparatos Auxiliares 160 Y todo lo demás Sumado Ya hace casi Pasadito Los 400 Apoyos Que se dieron A la gente Con alguna discapacidad Mercedes Calvo Agradeció Públicamente También A todo su equipo De Diz Guerrero Por el esfuerzo Diario Y las actividades En equipo Que fortalecen Los trabajos Del gobierno Del estado Recalco Fueron más De 400 Aparatos Que hoy Hoy facilitan El andar Y el escuchar De cientos De acapulqueños Hasta aquí mi reporte Buenas tardes Gracias Dunia Dunia Bazar Mi compañera Bueno voy ahora Con Víctor Hugo Robles El tema El tema Que sigue siendo Lacerante Para nuestro puerto De Acapulco Y que lamentablemente Pues sigue Siendo El parteaguas De que nos Volten a ver Como una ciudad Violenta Los asesinatos Ayer Ayer fue un día De violencia De asesinatos Sobre todo En contra de taxistas Imagínese usted Dos asesinatos Frente a la iglesia De Cristo Rey Aquí en Avenida Universidad Increíble A plena luz Del día Increíble 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 Y vuelvo A preguntar Están funcionando Realmente Los operativos Realmente Los tres niveles De gobierno Están haciendo Lo que les corresponde A cada uno De los niveles Es como para Procurar Que esto No siga pasando Se está haciendo Ya literalmente Un pan De todos los días Esta violencia Esta violencia Que le repito A usted Si le preguntamos A Evodio Va a decir Que no le toca Si le preguntamos Al gobernador Va a decir Que está trabajando Si le preguntamos Al gobierno Federal Va a decir Que está apoyando Pero la realidad Es que la violencia Sigue Voy con Víctor Hugo Robles Le tiene a usted Esta información Víctor Hugo Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes A la auditoria Enfoque informativo Como bien lo señalas La inseguridad Está generando Miedo Zozobra Y también Alarma En lo que son Los trabajadores Del volante Ante los ataques Cimitarios que se han vivido A lo largo de este 2018 Y lo que fue del 2017 Lo que los ha obligado A suspender el servicio Por ejemplo El de los Taxis azules Por la noche Ya no hay servicio Los taxis amarillos Tampoco Derivado precisamente De estos Atentados Hoy por la mañana También pasó lo mismo Con los camiones urbanos De las rutas De Renacimiento Zapata y Coloso Que pararon Labores por más De dos horas Y generando problemas A quienes se trasladan A sus horarios De labores Y que generan También problemas En lo económico Para los mismos Trabajadores del volante En ese sentido El líder del transporte Señala La situación Y que se vieron Obligados a parar Este servicio Para obligar A las autoridades A que apliquen Los operativos Necesarios En otros gobiernos Les aplicaban Los operativos Al interior De los mismos Vehículos pesados Con policías preventivos Hoy no se ve Este tipo De atención Por parte Del gobierno Municipal Por lo que Dicen lo siguiente Es preocupante Para nosotros Pero lejos De eso Pues tenemos Nos obligaron A parar Todo el transporte Público De la costera A lo que es RENA Base Zapata Base Y tengo Muchas inconformidades Del usuario Me están llamando Complicado Ya que Estamos en plena Temporada vacacional Que haya Tantos trabajadores Miles de trabajadores Que tengan que venir A la zona turística Y no tengan el servicio Tienen que hacer Hasta Tres transportes Ahorita Para poder Venir Algunos Y otros Que no Definitivamente No pueden venir A su trabajo Porque Porque no hay el servicio Y estamos amenazados Pero los transportistas No saben que hacer Se señalan los transportistas En torno a esto Que están viviendo Y se requiere precisamente Que estos operativos Rindan frutos Que le den la atención Necesaria No solamente A los transportistas Sino a los comerciantes A los trabajadores A todo lo que Tiene que ver En esta ciudad turística Y que al momento No se ha visto La realidad De las cosas Porque definitivamente Es un transporte El cual es el más económico Que tenemos En Acapulco Y pues ya no Ya no aguantamos más Como trabajadores Del volante A pesar de De todas las personas Que no pueden venir A la Tenemos Conductores Dueños de camiones Que pues también Viven del Del transporte público Y ahorita En este momento Pues están sin Sin trabajar Preocupados De que van a comer hoy Que van a comer mañana Porque estamos Plenamente amenazados Que no podemos salir A trabajar Porque los van a matar Y ya sabemos Que realmente Pues no es una broma Ayer mataron Dos taxistas Aquí en Avenida Universidad Y no podemos Estar viendo Todos los días Que están matando Nuestros conductores Ahí está la expresión De uno de los Transportistas Que obviamente Omitieron sus nombres Ante las represalias Y dice Precisamente Que requieren Del trabajo Sin embargo Hay temor Hay miedo Por parte Del gremio Del transporte En el puerto de Acapulco Es el reporte Que tenemos Héctor Pues sí Víctor Hugo Ese reporte Que tiene que ver Con esta carga Lacerante Le vuelvo a repetir A usted A usted De violencia En donde Lo triste Vuelvo a repetir Es que Todas las autoridades De los tres niveles De gobierno Lo único Para lo que han servido Es para llegar Pues sí Cerrar el acceso Cuando hay algún asesinato Pero inexplicablemente A pesar de los supuestos Operativos A pesar de los supuestos Rondines Un solo detenido No ha existido ¿No está raro? ¿No se le hace raro? O sea ¿Cómo es posible Que esto esté pasando Lamentablemente En Acapulco? Voy a ir ahora Con Eduardo Salgado Le tiene la voz De usted Como ciudadano Y ciudadana Y también De las organizaciones Sociales Quienes lamentan La violencia Que persiste en Acapulco Y llaman Laman a que se refuercen La seguridad Y que dejen de decir A mí no me toca Eduardo Hola nuevamente Don Héctor Auditorio Pues efectivamente En el marco De esta violencia Y inseguridad Que se ha vivido En Acapulco Pues donde ayer Desgraciadamente Fueron asesinadas Dos personas del volante Allí en Avenida Universidad Y que si hacemos Un recuento Desde la propios En los propios días Santos Hubo hechos violentos Tal cual Una balacera Cerca donde se desarrollaba El Viacruz Y de Santa Cruz Pues diversas organizaciones En los que Destacan arquitectos Naujadores del campo E inclusive Los propios restauranteros Pues han llamado A que de verdad Haya un refuerzo De seguridad Con el beneficio De brindar Valga la redundancia Seguridad Para los locales Incluso para los visitantes Destacando que Este tipo de hechos Pues causan Pánico y terror A toda la ciudadanía Que aquí vive en Acapulco Y por Y por Que realmente Acá en la avenida Universidad Digo Cerca de la costera Pero yo creo Que pues Hay que Recomendarle No A los tres niveles De gobierno Que haya más seguridad Para que no pasen Estos Hechos lamentables Ya que Pues perjudica A nuestro Puerto de Acapulco Y todo esto La imagen Que tenemos No De por si Este Nos cargan Que aquí En Acapulco Que hay hechos Violentos Pues don Héctor Auditorio Ahí están las diversas voces En tanto pues Existe preocupación En la ciudadanía Y pues también El reproche De que pues Hay nulos recorridos De vigilancia Hay colonias Que permanecen Sin seguridad Y pues bueno Así están las cosas La situación En el puerto de Acapulco Mi reporte Buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Salgado Mi compañero Bueno voy a ir ahora Con mi compañero Nacho Hernández Bueno Él Estuvo presente En lo que hicieron Unos jóvenes Hoy en la costera Miguel Alemán Unidos Pues obviamente Fueron a clausurar Simbólicamente Los famosos Parquímetros De bodio Estos que Ilegalmente Se pusieron Porque ya se va Ya está de salida La ley No le permite Hacer este tipo De situaciones Pero como la ley Pues obviamente Lo que menos Respeta de bodio Pues los puso Porque al final Es un negocio Es un negocio redondo Ilegal Incluso Llegó a decir Que nos consultó A los ciudadanos Para que se pusieran Pero nunca dijo Donde Cuando Y a que horas Y con que ciudadanos El chiste es que Hoy los jóvenes Hicieron Lo que le va a platicar A usted Nacho Hernández Adelante Nacho Por considerar Por considerar Que son ilegales Y porque el gobierno Municipal Atenta contra La economía Popular Ciudadanos Jóvenes Un grupo De al menos Diez jóvenes Clausuraron ayer Y hoy En la mañana Simbólicamente Los parquímetros Ubicados en la avenida Costera Miguel Alemán Aquí a la altura De la Universidad Americana Hasta la Diana Encabezados Por Dana Radilla Digo que se trata De un movimiento Pacífico Ya que es una falta De respeto Por parte del alcalde Que no haya consultado A la gente Sobre todo Porque el PRD Y en campaña Él dijo El presidente municipal Que era Pues de un partido Cercano a la gente Pero eso fue Lo que nos dijo Estamos haciendo Un movimiento De inconformidad Nosotros los ciudadanos Porque consideramos Que es una falta grave Lo que está haciendo Evodio Todo esto que ha hecho Lo ha hecho Por debajo del agua De repente dijeron Vamos a poner Parquímetros nuevos Y según él Hice una consulta ciudadana Pero no ha demostrado No han dado muestras De esa consulta ciudadana O al menos Yo no he encontrado A alguien Una persona Que me diga Si yo fui parte De esa consulta Y estamos inconformes Estamos molestos Y es por eso Que estamos hoy aquí Luego recordó Que votó por él Precisamente A casi tres años De distancia Dijo estar arrepentida Pero mejor Escuchemos De su ronco pecho Lo que dijo Para el auditorio De enfoque Nos ha decepcionado Muchísimo Inclusive yo voté Por él Por Evodio En las elecciones pasadas Y definitivamente Nos ha dejado Mucho que desear Arrepentida Arrepentidísima Arrepentidísima De verdad Todas las obras Que está dejando Inconclusas Que está abriendo aquí Que está abriendo allá Que ya nos puso Los parquímetros Que va a poner El cristo Del cerro De los encinos Y que nada Se va a poner Un pozo La ciclovía Millonaria De dos líneas Nada más No La vocera Dana Radilla Dijo también Que interpusieron Un recurso De queja Y esperan Que pronto La autoridad Del fallo Contra los parquímetros Pues a que tomen Cartas en el asunto Que nos apoyen Que están para ayudar Al pueblo Que nos auxilien Que nos apoyen Y no nos dejen Solos en esta lucha Si, si Ya se interpuso El recurso Y estamos a la espera De lo que la autoridad Competente Informe Diga, dicte ¿Qué esperan De este fallo Ustedes? La suspensión definitiva Todavía Acapulco No despierta Ni aún con todas Estas cosas Que nos está haciendo El gobierno Despierta Hasta aquí el reporte Buenas tardes Buenas tardes Nacho Nacho Hernández Mi compañero Voy ahora con Uri Sortiz Porque él platicó Con integrantes De los pueblos Denominados Bienes comunales Quienes también Invertieron su opinión Sobre lo que está Haciendo Ebody En el tema De parquímetros Y su famosa Ciclovía Millonaria Adelante Uris Hola ¿Qué tal Lector? Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio De Enfoque Informativo Por la mañana En conferencia De prensa Por parte De integrantes De pueblos Comunales Que se realizó En el Zócalo De esta ciudad Pues en primera instancia Reiteraron el apoyo Al candidato Por Morena Andrés Manuel López Obrador Rumbo a la presidencia Del país Pero también Fueron cuestionados Sobre la actual Administración Aterrizando En Acapulco Con el alcalde Evodio Velásquez Donde se les preguntó Sobre los dos últimos Proyectos Que se realizaron De manera informal Como son La colocación De los parquímetros Y la ciclovía Dijeron Son acciones Que se deben realizar Conforme a la ley Ya que si no Fueron aprobadas Por el cabildo Significa Que la ley Se está violando Y que Velásquez Pues solo está actuando De manera caprichosa Nada más Por ser alcalde Escuchemos Mal Le llamaría mal Porque pues No No se consulta No se consultó Yo creo que Debería consultar A las bases Si Al cabildo Para que se pudiera Pues es que Están violentando El derecho O sea que si Todo Se supone que La ley Se hizo para Para ir Este La justicia Se hizo para darle A cada quien Lo suyo Lo que lo merece Y si no Y si no Este No hay justicia Pues imagínate No hay ley No hay la constitución Si Entonces No 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 O sea nada más Por mi Mandato Como Como alcalde Creo que No No debería No debería Pidieron Pidieron pues Que se respetara La ley Ya que En eso Los acapulqueños Se encuentran Más que lastimados Como comentamos Al inicio De esta información Señalaron Que apoyarán A cualquier Que sea el elegido Como candidata O candidato Para Acapulco Romo a la alcaldía De Acapulco Escuchemos Lo que dijeron Si El que salga Este Electo En coalición Pues el que creo El PT Creo ya Está Está fuera Y este Apoyaremos A la A la que salga Como actora política A la que salga Ganadora Es la que Vamos a respaldar Todo el apoyo Necesario Hacia con Ser ganadora O ganador Héctor Auditorio Esta es la información Muy buenas tardes Buenas tardes Uri Sures Ortiz Mi compañero En un momento Más regreso Con otra información De Uri Vamos a una pausa Rapidísima Y regresamos Con más Aquí En Enfoque Informativo En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder En Guerrero Héctor Nájera El proyecto De seguridad Jovemex Nació en una servilleta Nosotros buscábamos Dar seguridad En Acapulco A las empresas Y negocios Pero además Dar la seguridad A muchos acapulqueños Con un trabajo digno Hoy Son ya 12 años Y somos más de 3.500 Que formamos Esta gran familia Grupo Jovemex Líderes en Guerrero Y dentro de los 10 mejores En el país Infórmate Minuto a Minuto En nuestras redes sociales Síguenos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Y si tienes alguna Queja o denuncia Mándonos un WhatsApp Al 7441 659730 Enfoque Informativo Cada vez Más cerca de ti Prestigio Académico Éxito para tu futuro Hola que tal Mi nombre es Jacqueline Jaime Actualmente Me desempeño Como Directora General Del Colegio Humano Amiga de Acapulco La verdad es que Agradezco mucho La formación profesional De tan alto nivel Que me brindó La Universidad Americana Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque Informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Bueno El SAT Hace un llamado A las personas físicas Para que no se olviden De presentar Su declaración anual De este ejercicio fiscal Del año pasado 2017 Plazo que por ciento Vence Este mes De abril Literalmente A fines de este mes Regreso con Uris Ortiz Adelante Uris Héctor buenas tardes De nueva cuenta Buenas tardes El auditorio de Enfoque Informativo Por la mañana En conferencia de prensa Por parte de la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público A través del servicio De administración tributaria SAT Se hizo la invitación Para que personas físicas Presenten Su declaración anual Del impuesto Sobre la renta Del ejercicio fiscal Dos mil diecisiete Al dar su mensaje El administrador Desconcertado De servicios Al contribuyente Carlos Reveló Los mecanismos Que facilitarán Al contribuyente Para que pueda Hacer su declaración A través de Vía internet Una de ellas Es la propuesta De evolución En la que el contribuyente Solo tomará Hacer tres pasos Con los que Quedará hecha Ya definitiva Su declaración Escuchemos parte De lo que dijo Es posible La posibilidad De contar Con una información Valiosa Para que la declaración Anual de las personas Físicas Se realice A través De dos vertientes Una dualidad Muy importante Que facilita El cumplimiento De esta obligación La declaración Prellenada Y la declaración Que se va a brindar A través de una propuesta De devolución Que dan El concepto De hacer nuestra Declaración Anual Una obligación Fácil Y rápida La propuesta De devolución Únicamente El contribuyente Va a revisar Va a aceptar Los datos Que ofrece El servicio Administración Tributaria Y va a enviar Su declaración El segundo De ellos Es la declaración Prellenada Donde ya Incluye Insumos Importantes Como ingresos De sus deducciones Personales Pagos provisionales Entre otros Escuchemos Y la declaración Prellenada Donde ya Se incluyen Los datos Fundamentales Los insumos Importantes Para que el Contribuyente Pueda brindar Su declaración Anual Como es el caso De sus ingresos Sus deducciones Personales Sus pagos Provisionales Las retenciones Efectuadas Y de esta forma El contribuyente Cuenta ya Con los datos Que se incluyen En su declaración Para poderla enviar Recordó Que están obligados A presentar Esta declaración Quienes obtienen Ingresos A través De la presentación De servicios Profesionales Que realizan Actividades Empresariales Por arrendamiento O intereses Así como Los asalariados Con dos o más Fuentes de ingresos Por otro lado También se mencionó Que en el 2017 Se registraron 7.4 Millones De contribuyentes A nivel nacional Los que hicieron Su declaración Anual Lo que calificó Como un gran avance Escuchemos Pues hoy Podemos visualizar Un avance En el cumplimiento De las obligaciones Fiscales Sobre todo En esta materia Donde tenemos 7.4 millones De contribuyentes Cumplidos En el 2017 Como un reflejo De comparación O comparativo A un 106% De cumplimiento De avance En comparación A 2012 Y eso es un reflejo Escala De lo que sería A nivel nacional A nivel estatal Guerrero ¿De acuerdo? Héctor Auditorio Esta es la información Muy buenas tardes Gracias Uri Uri Sortís Voy ahora Señoras Señores Con Dunia Bazán Protección Civil Municipal Que encabeza Sabás de la Rosa Camacho Alerta a la población Sobre un oleaje Alto En esta bahía De Acapulco Hay que poner atención Adelante Dunia Sí nuevamente Buenas tardes Efectivamente Debido al fenómeno Contracorriente Marina Ecuatorial Que comúnmente Se da previa A la temporada De lluvias Hay un alto oleaje En las playas De Acapulco Desde la zona Diamante La bahía de Santa Lucía Y pie de la cuesta Este fenómeno No ha tenido repercusiones En la zona De restaurantes Repercusiones graves Es decir Y tampoco Con los bañistas Sin embargo Se ha reforzado La vigilancia Con salvavidas Principalmente En la playa De Icajo Condesa Y El Morro Así lo informó El coordinador De protección civil Tabas Arturo De la Rosa Camacho Ya es Del fenómeno Contracorriente Marina Ya son Propicio De temporada No hay ninguna Este Nada De nuevo En esto Y entonces Va a seguir Ya las corrientes Marinas Propicio Y para temporada De lluvias Así que A prepararnos No vamos a estar Dando las recomendaciones Con la gente De la Armada De México Con la gente De los salvavidas Y ayer Empezamos a emitir Boletines Informativos A los hoteleros Restauranteros Para tomar Todas esas medidas Preventivas ¿Qué playas van a ser Las playas que vamos a estar Más atentos Es Condesa El Morro Y Pleicaco Que son las tres Con más fuerte oleaje Y con las que representan Mayor peligro Para los bañistas Justo que ya se le ha notificado A los hoteles Con zona de playa Para informar A los bañistas Sobre La fuerte marea Comentó que hasta el momento El tema No amerita La colocación De banderas De prevención Y dijo que El oleaje Pegará más fuerte Después del mediodía Yo ya veo Que aquí en adelante Vamos a seguir Ya este tipo De fenómeno Y es propicio Ya prepararnos También por la llegada De la lluvia Estamos a mes Y medio Casi ya de llegar La temporada de huracanes Ya es propicio De todo esto